... Bienvenidos a la nueva edición de Tele9 a la tarde En esta ocasión vamos a informarles sobre el caso que tuvimos anteriormente del asesino del casco Una sola víctima que ha salido ilesa de este gran asesino que todos conocemos Hoy lo tenemos acá como invitado en el canal y vamos a mostrarles su terrible testimonio Buenas tardes Gonzalo Hola Marcelosky, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a mi programa Gonzalo Y contanos cómo fue tu historia aterradora Bueno, Marcelosky, esa fue una noche muy dura para mí Marcelo, decime nada más, ¿eh? Marcelo Fue una noche muy dura Estaba solo en mi casa Lo hace un día más, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.